¿Qué es la bronquiolitis? Ayer se terminaron viendo 201 pacientes en la guardia. La mayoría de las patologías en esta época son bronquiolitis, cuadrofebriles, síndromes gripales. ¿En qué color se encasitaría? Y una bronquiolitis depende de la gravedad. Hay chicos con una bronquiolitis que recién empiezan y por ahí están bien, respiran bien, se alimentan bien, no tienen fiebre, y por ahí pueden categorizarse en un amarillo, un verde. Un color rojo, si se categoriza, se lo atiende inmediatamente. Un color amarillo, entre 10 y 15 minutos. Un verde puede esperar hasta una hora o un poco más. Y un azul puede tener hasta dos horas de demora. ¿En algún caso se lo atiende? Si es una persona de distrito, tratamos de descentralizar un poco la atención, entonces lo atendemos acá por primera vez y después se controla en el centro de salud. Los controles no se hacen otra vez en la guardia. Hay que tener en cuenta que por ahí vienen y consultan por un catarro, o viene un bebé de 15 días que está con unos cólicos o con un moquito y se termina llevando una bronquiolitis acá de la sala de espera. En esta época del año los contagios son masivos, o puede contagiarse alguna patología de un adulto, entonces también es algo peligroso que los chicos estén acá si realmente no están graves. Un chico con fiebre, el 80% de lo que hemos visto ayer tenían fiebre. Pero una cosa es una fiebre, que una mamá la controla en casa, le da algo, y el nene después que se le pasa la fiebre está bien, ya está jugando y se alimenta. Y otra cosa es un nene con fiebre que está tirado, no come, no se alimenta. Eso es una emergencia para consultar a la guardia. No tuvimos inconvenientes, pero bueno, yo creo que para que no haya habido problema hubo una prevención de todo eso. Cuando se asumió la gestión solamente andaba uno de los grupos de electrógeno, el otro motor estaba fundido. Así que en una primera instancia se repararon los dos motores y hace aproximadamente un mes está todo automatizado, digamos, los grupos de electrógeno. ¿Qué quiere decir automatizado? Que prácticamente no necesita de recurso humano para que se ponga en funcionamiento ante un corte de energía. En un corte de energía, bueno, están los dos grupos de electrógeno y tenemos para la guardia, en un lugar, para terapia intensiva, para neonatología, para terapia pediátrica, que son los lugares donde no puede faltar la energía en ningún minuto.